Los invitamos a abrir sus mentes. Porque las reglas han cambiado. Hoy vivimos en una era regida por la innovación y la tecnología. Determinada por la hiperconectividad. Comunicación instantánea, en cualquier momento y lugar. Con disponibilidad de múltiples dispositivos. Con datos e información que se genera en cantidades nunca antes imaginadas. Una era dominada por una nueva generación de individuos conectados. Consumidores más exigentes. Ciudadanos más informados. Que generan conocimiento. Que comparten conocimiento. Nuestro entorno también cambia. Las ciudades son inteligentes. Los edificios son inteligentes. La vida cambia. Salud digital. Educación digital. Todo conectado en línea. Negocios móviles. Entender e incorporar con anticipación las nuevas tendencias. Será fundamental para aprovechar las oportunidades futuras. Toda esta tecnología y conectividad genera cantidades enormes de datos. El próximo paso es gestionar los datos disponibles y convertirlos en información estratégica para transformar los negocios y mejorar la calidad de vida de las personas. Bienvenidos a Entel Summit 2013.